Juana Juana, de que te quejas Juana Tu nunca tienes ganas De hacer lo que hago yo Juana Que piensas de la vida Si vives escondidas No sientes el amor Por eso debes conformarte Juana Con quien tanto te ama Con quien tanto te ama Por eso debes conformarte Juana A vivir la vida sin ponerte brava Por eso debes conformarte Juana Eso Dedicado a todas las Juanas del mundo Juana De que te quejas Juana Tu nunca tienes ganas De hacer lo que hago yo Por eso debes conformarte Juana Con quien tanto te ama Con quien tanto te ama Por eso debes conformarte Juana A vivir la vida sin ponerte brava Por eso debes conformarte Juana Con quien tanto te ama Con quien tanto te ama Por eso debes conformarte Juana A vivir la vida sin ponerte brava Claro Juana Claro Juana Claro Juana Tienes que conformarte ¿Qué más te queda Juana? Con los años que tienes Tienes queавливar ¿Qué más te queda Juana? ¡Gracias por ver el video! Creo que triste, mi vida es triste, cuando te vas Me quedo triste, pensando el día que volverás Bajo las noches, pensando en ti, siempre soñando que eres feliz Conmigo nena, conmigo así, te quiero tanto, ven junto a mí Pareces una nena, la nena, la nena, la nena, la nena La tarde nos espera, la tarde nos espera, la nena, la nena Pero qué triste, pero qué triste, mi vida es triste, cuando te vas Me quedo triste, pensando el día que volverás Pareces una nena, la nena, la nena, la nena, la nena, la nena Siempre soñando que eres feliz, conmigo nena, conmigo así Te quiero tanto, ven junto a mí Pareces una nena, la nena, la nena, la nena, la nena, la nena, la nena Pareces una nena, la nena, la nena, la nena, la nena, la nena Pareces una nena, la nena, la nena, la nena, la nena, la nena Te la dedico, Nicolás, para ti, mi amor Las horas más lindas las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme una estrella, hasta allá me iré Nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho más Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tu mente ya ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche tenerte conmigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme una estrella, hasta allá me iré Pídeme una estrella, hasta allá me iré Cuando yo te quise y cuando te amaré Tu mente ya ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme una estrella, hasta allá me iré Encontrar el cariño soñado Y correr, y correr Olvidando un triste pasado Por querer, por querer Tus recuerdos los llevo conmigo Por amor, por amor Tu cariño está unido al mío ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Quién no tiene una ilusión? El reza o la vida Quien lo sufre por amor Es el que no olvida Es tan lindo Vivir como viven Los enamorados ¿Quién pudiera? Y es tan lindo Vivir como viven Los enamorados ¿Quién pudiera? Abrazarte y besarte amor mío Solo yo Solo yo Murmurarte bajito al oído Por amor Por amor ¿Quién no tiene una ilusión? Es el que no está Es el que no lo sufre por amor Es el que no lo sufre por amor Es el que no lo sufre por amor Es tan lindo Vivir como viven Los enamorados ¿Quién pudiera mi amar? Pero Raquel, Raquel, déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Pero Raquel, Raquel, déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Todos los chicos la quieren a la Raquel Luchitita Pero ella a mí no me deja tener una noviecita Pero Raquel, Raquel, déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Pero Raquel, Raquel, déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Me cuida como un bebé y eso a mí no me gusta Me tienes que comprender, queridita Raquel Lucha Pero Raquel, Raquel, déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Pero Raquel, déjame salir Una vez se da el corazón Y lo demás es solo ilusión Porque lo sabes bien como yo Se quiere solo una vez Se repite el agua al caer Y el sol en un nuevo amanecer Pero el amor en nuestro vivir No se puede repetir Solo una vez se puede amar Aunque decí como me quisiste a mí Solo una vez se da el amor Con la pasión Con la pasión Con la fe que puse en ti Hoy la vida nos alejó Y sé que sufres tú como yo Porque jamás podrás olvidar Como quisiste una vez Se repite el agua al caer Y el sol en un nuevo amanecer Pero el amor en nuestro vivir No se puede repetir No se puede repetir Solo una vez se puede amar Aunque decí como me quisiste a mí Solo una vez se da el amor Con la pasión Con la fe que puse en ti Hoy la vida nos alejó Y sé que sufres tú como yo Porque jamás podrás olvidar Como quisiste una vez Jamás podrás olvidar Como quisiste una vez ¡Adiós! 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 Gracias Gracias, muchas gracias Esa pared Que no me deja verte Debe caer Por obra del amor Esa pared Que no se para siempre Debe caer Debemos platicar Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Y a que no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Si estoy viviendo por ti No quisiera nunca Verte triste, niña Nunca verte triste Amor de mi vida Señor Señor Ayúdala, Dios mío Porque a ella yo la quiero Con todo mi corazón Como sufre un corazón Cuando un amor se va Uno piensa si es mejor Olvidarse o recordar Y ahora recién Y ahora recién comprendo Al final lo que es Ver como su amor Que es mío Se fue, se fue No sé si llorar No sé si reír No sé Solo sé Solo sé que yo la amé Y que siempre la amaré Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Yo nací para quererte Y esa es mi gran ilusión No podré dejar de verte Yo te juro por mi amor Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarla En cada mañana Y darle mi amor Siempre estoy Buscando en las cosas Un poco de ti Y en la dulce Sonrisa de un niño La fe que perdí Llorarás Llorarás Por tu capricho Si yo sé Que eres a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Yo que no daría Por tenerte Ahora y siempre Hasta la muerte Enamorado de ti Yo que no daría Por tenerte Te imaginas Dulcemente Y haciéndote Muy feliz El amor Y la felicidad En cuanto llegan Se van En cuanto llegan Se van El amor Y la felicidad En cuanto llegan Se van En cuanto llegan Se van Pídeme la luna Te la bajaré Pídeme una estrella Hasta allá Miren Más nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho mal Pídeme la vida Y te demostraré Cuanto yo te quise Y cuanto te amaré Tú fuiste Tú fuiste y has sido Para mí el amor Regalo más lindo Que me ha dado Dios Estelita Qué linda que está Estelita Podría con usted Conversar Estelita Si usted tiene novio En la vida Siempre hay solución Cada vez que miro Sus ojos Veo lo linda Que es Y si miro Su lindo Cuerpo Empieza A desfallecer Es un lindo sueño La vida Donde hay pena Y cantar Estelita Si usted me quiere Podríamos Conversar Hoy Te canto yo Desde aquí Te canto Como un crespín Que pronto Quiere volver A Santiago Hoy Te canto yo Desde aquí Te canto Como un crespín Que pronto Quiere volver Santiago querido Santiago añorado En ti yo he soñado Tú a mí me has dado Todo lo más puro De mi corazón Jamás podré olvidar La noche que te besé Estas son cosas que pasan Y Es el tiempo quien después dirá Tú fuiste buena al pensar Que yo a ti te amaba ya Estas son cosas que pasan Y Es el tiempo quien después dirá Como te extraño mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida Si no estás Como te extraño mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto Que voy a enloquecer Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí De nuevo lo encontré Así comienza nuestro amor En primavera Cuando las rosas Cuando las rosas del rosal Bailar Y gritaré Tu nombre Mujer Tu nombre Mi amor No sabes que a mi edad También se puede amar También se puede amar Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más ¿Quién no tiene una ilusión? Él está con la vida ¿Quién no sufre por amor? Es el que por un bandida Es tan lindo Vivir como viven Los enamorados ¿Quién pudiera? Mi amor Mi amor ¿Quién no sufre por amor? 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 Gracias. 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 Gracias.